Hoy en Plantas y Jardines te invitamos a conocer la exclusiva técnica de plantas preservadas. Prepárense, que iniciamos ya. ¿Cómo se inicia el proceso de esta gran tendencia de preservar flores? Todo esto inicia, es un proceso de hace alrededor de 20 años. Dos emprendedoras colombianas sacan esta técnica buscando la durabilidad de las flores. Todo este proceso tiene como inicio el cultivo de las flores. Inicialmente se hace acá en Tocancipá, en Colombia. Toda la mano de obra es colombiana. Lo que se busca con esto es generar empleo. El proceso es ambientalmente sostenible. También buscamos que como el mantenimiento de las flores es muy bajo y no se requiere agua, entonces estamos ayudando también al medio ambiente a consumir menos recursos. Después de la creación del producto, lo que se hace es que se empieza a exportar, porque se creía que las flores eran valoradas más en mercados internacionales. Estas dos emprendedoras generaron su propia marca, que es Guirnaldas. Después de esto, otras empresas se fueron asociando hasta el día de hoy, en el que encontramos el grupo Innova Flora. A partir de todo este aprendizaje en el exterior, se decide abrir una empresa en Colombia, que es la que ustedes ven acá, que es Nature Forever. Nosotros somos el distribuidor exclusivo de todos los productos de la marca Innova Flora en Colombia. ¿Cuál es el proceso para preservar una flor? Bueno, lo que nosotros hacemos con estas flores es que se cultivan como cualquier otra flor. Y en el momento en que están más bonitas, las cortamos del campo y allí les hacemos un proceso de deshidratación y luego las rehidratamos con unos componentes especiales y esto hace que ellas duren alrededor de un año. Nosotros tenemos la experiencia de que en ambientes secos, con bajo nivel de humedad, pueden durar mucho más. ¿Qué variedades de flores son las ideales para ser preservadas? Bueno, realmente este proceso se hace con una variedad muy grande de flores. La reina, como ustedes podrán darse cuenta en nuestra tienda, son las rosas. Pero también tenemos hortensias, tenemos follajes, ya para las personas que no son tantos de flores. Entonces, esto es musgo escandinavo, tenemos unos productos muy exclusivos. También tenemos acá, en este arreglo pueden observar, tenemos rosas de jardín, tenemos follajes que lo acompañan, la lavanda. Y tenemos dos follajes que son muy, muy interesantes, que son el eucalipto y la lavanda. Porque la lavanda conserva el aroma y el eucalipto también. Entonces, no solo vas a tener un arreglo muy bonito y productos muy bonitos en tu casa, sino que además de eso pueden aromatizar los ambientes. ¿Qué líneas de flores preservadas manejan? Esta es como nuestra línea para los hogares, para regalos muy bonitos. Y tenemos otras líneas que es para centros comerciales, para ambientes grandes como lo son árboles preservados y palmeras. Entonces, pueden encontrar varios de los proyectos que nosotros hemos hecho acá en Colombia, en centros comerciales como Unicentro, como El Retiro, Santa Bárbara. Muchos de ellos tienen nuestros productos porque les facilita mucho el nivel de mantenimiento y los costos. Una flor fresca cortada tiene una duración de 7 a 10 días, mientras que una flor preservada puede durar meses e incluso años. Ustedes manejan tres referencias de regalos. ¿Cuáles son? Bueno, nuestras referencias de regalo las clasificamos en tres categorías. Los arreglos grandes, como este que pueden ver acá, los arreglos medianos y arreglos pequeños. Entonces, importante esto, lo categorizamos de esta manera por el tamaño y también lo pueden utilizar para diferentes ocasiones. Entonces, si necesito un detallito para darle a alguien, puedo dar un arreglo pequeño. Todos estos pueden ir con elementos complementarios como cremas, velas, etc. También otra característica muy importante de todos nuestros diseños es que tenemos bases importadas, tenemos bases artesanales, tenemos bases de diferentes categorías para que usted pueda darle como ese toque único al arreglo. Y también pueden acceder no solo a arreglos predeterminados como los que tenemos acá de nuestro catálogo, sino tenemos el servicio de personalizarlos. Entonces, si tienes una fecha especial, puedes venir a nuestra tienda, te sientas con nuestro diseñador, con nuestro florista y él crea tu regalo a tu media. ¿Podemos encontrar detalles exclusivos de flores preservadas para ocasiones especiales? Cuando nosotros generamos una colección, normalmente hacemos colección para amor y amistad, para madres, para navidad, les queremos dar un toque especial. Entonces, nuestra última colección de madres, el tema fueron las reinas del hogar. Entonces, teníamos nombres de reinas como Elizabeth, teníamos nombres de reinas como María, para los que se sientan identificados con esto. ¿Cuál sería el público objetivo y cuál es la ocasión en la que las flores preservadas son el regalo ideal? Bueno, realmente lo bueno de este producto es que es el regalo ideal para cualquier ocasión y el público objetivo son todos. Acá la diferencia radica es en el gusto de cada uno. Si a ti te gustan los colores clásicos, si te gusta algo más innovador, si quieres un diseño como el que se encontraba antes de un arreglo redondo o quieres algo mucho más moderno, envases geométricas o cosas diferentes. Ya cada persona le da el gusto al arreglo. ¿También podemos regalar flores preservadas a un hombre? Eso ha sido una grata sorpresa en el mercado colombiano porque nosotros no creíamos que se fueran a regalar tan masivamente las rosas a los hombres, pero sí ocurre. Envían arreglos de rosas, envían arreglos de follajes y complementarios en general. Para los hombres también es una muy buena opción de regalo. ¿Cuál es el mantenimiento para una flor o follaje preservado? Muy importante y de los beneficios más grandes que ofrecen nuestros productos es el bajo mantenimiento. Realmente lo que hay que hacer con las flores es alejarlas de la humedad, o sea, cero agua, no irles a echar agua por nada del mundo. La luz directa del sol puede llegar a cambiar el color después de un tiempo, pero no es tan grave. Y limpiarles el polvo después de los meses. Hoy en Plantas y Jardines les queremos dar esta linda y natural alternativa. No olvide que con una flor entregamos sentimientos y gratitud. Vemos varias presentaciones. Hablemos de las cajas de flores. Las cajas tenemos diferentes tamaños, diferentes colores. Pueden observar esta que tengo en mis manos. Es un diseño sobre una caja grande, blanca. Todas vienen contramarcadas. Vienen en blanco, viene en negro, color chocolate. Se pueden hacer diseños al gusto del cliente. También tenemos no solo este tipo de cajas que ya vienen con el arreglo hecho sobre ellas, sino empaques para hacer envíos, como pueden ser estas. Encontramos este, que es una caja que contiene una sola flor, como para detalles muy especiales. Todas estas van selladas con un moño y se les puede poner el mensaje que el cliente quiera. También tenemos estas, para los que no son tanto de la flor grande, sino que las prefieren así, como en capullo, vienen con el moño. Todas estas vienen contramarcadas en la parte de atrás. Y podemos encontrar ya unas que son mucho más exclusivas. Tenemos cajas como esta, en la que encontramos presentaciones con dos, la docena de las rosas. Ustedes pueden escoger los colores que deseen. En esta caja también tenemos unas con las flores más grandes y con otros tipos de arreglos. Ustedes pueden personalizarlos poniéndoles cinco rosas, seis rosas, dependiendo de la cantidad que ustedes deseen. ¿Qué complementos hay para acompañar las flores como regalo? Todos los kits van a tener como parte principal las flores, entonces ustedes pueden escoger. Acá tenemos una variedad, arreglos con claveles, con orquídeas, pueden ser también con las rosas y los complementan con diferentes cosas. Una de ellas es la crema para manos que tenemos, que puede ser con olor a rosas o lavanda. También tenemos un jabón para tocador, vienen las mismas fragancias y tenemos algo que es desarrollado exclusivamente por nosotros, que es una vela aromatizada. Entonces esta vela la pueden encontrar en olor a rosas o la fragancia flor de agua, que es diseñada por nosotros mismos para dar al ambiente como ese toque de naturalidad. También podemos encontrar los aromatizantes, estos son como indicados para ambientes un poco más amplios. También podemos utilizarlos para aromatizar telas y demás. Tenemos otro detalle súper lindo, que son pañueletas exclusivas. Normalmente las utilizan para que para el cuello las utilizan también como adorno para los bolsos y demás. Todos con estampados florales y que van como con la misma temática de los regalos que tenemos acá. No quiero despedirme de Plantas y Jardines sin antes mostrarles cómo se hace desde el primer paso uno de nuestros arreglos. Entonces acá tenemos a nuestra florista Jenny, quien va a empezar. Tenemos escogida una base para uno de nuestros arreglos de base que se llama Elena. Acá lo primero que hace ella es aplicar el colbón, el pegamento, sobre el oasis que utilizamos acá, que es el seco, para no transmitir la humedad a las flores. Entonces, posterior a eso, lo que hacemos es ponerle una cama de musgo a nuestro arreglo para dar la apariencia de que está sembrado. Una vez hemos colocado el musgo, lo que hacemos es cortar las flores a la altura que deseamos para el arreglo e irlas introduciendo una por una. Una vez ubicadas las rosas, lo que hacemos es agregar más follaje para hacer el arreglo mucho más frondoso. Por último, el detalle final del arreglo de Elena son los chamizos que ponemos para darle más altura. Y este es el resultado final de nuestro arreglo, Elena. Desde siempre, regalar flores ha sido la manera de expresar sentimientos sin decir una sola palabra. Además, las flores serán un obsequio que jamás pasa de moda. Recuerden, Nature Forever es una opción única de regalos para cualquier ocasión. Tenemos flores preservadas que son la última tendencia en el mundo. Aprovechen y síganos en nuestras redes, den regalos con todo el amor del mundo y apoyen la empresa nacional. Nuestro Instagram es Nature Forever Co. de Colombia. Nuestro Facebook aparece también como Nature Forever y pueden comunicarse a nuestro WhatsApp a cualquier hora en el número 301-724-7762. La ilustración botánica es una disciplina muy antigua que busca hacer retratos de plantas con un fin científico. Entonces, nace hace miles de años en China para ilustrar herbáreos que eran, digamos, la guía de los médicos. Entonces, la idea es reconocer la planta para aplicar la medicina. Y ha evolucionado mucho durante los siglos. Su auge en Occidente fue en la época imperial de colonias, especialmente del Imperio Inglés y acá en Latinoamérica cuando éramos colonia española. Como el caso de la expedición botánica de José Celestino Mutis que es esta idea de registrar la biodiversidad de las plantas con un fin científico y muchas veces comercial como el caso de la quina acá en la expedición botánica. Entonces, es una disciplina que lo que busca es tomar las plantas y hacerles un retrato lo más acertado posible, lo más detallado posible. Obviamente, con el surgimiento de la fotografía tuvo una decadencia, pero nunca muerto y hoy en día está otra vez en un auge. Entonces, es una disciplina artística. Se hacen acuarelas, se hacen lápiz, se hacen tinta, pero siempre va acompañando una investigación científica. Hoy en día, cualquier especie nueva que se descubre de plantas tiene que tener por ley global una ilustración que la acompañe. Entonces, es una disciplina que no ha muerto, que es muy descriptiva. Es arte, es imagen, pero la idea es describir para acompañar un artículo científico. ¿Cuáles son los elementos que componen una plancha botánica? Una plancha botánica es, digamos, el resultado del retrato de la planta. Entonces, tiene que tener unos requisitos, que son, tiene que tener el hábito, que es la manera como se forma la planta, como se junta, y luego tiene que tener la semilla, el fruto, la flor y, ojalá, disecciones de todo el sistema reproductivo de la planta, disecciones de la flor, si se pueden, disecciones del fruto, partes de la morfología de la flor especialmente, que es muchas veces lo que define, lo que diferencia una planta de la otra. Entonces, es, digamos, este retrato que los primeros que se leen a uno a la mente son los de mutis o de expediciones, digamos, más viejas, no tan contemporáneas, en las que uno ve toda la planta en todos sus estados con todos los detalles posibles, que eso es, digamos, que la diferencia entre una plancha botánica y una fotografía es que no, en una foto uno nunca va a tener todos los momentos de la planta. La planta florece y frutece en momentos diferentes. Entonces, en la plancha uno logra condensar toda esta vida de la planta en una sola imagen. Digamos, uno puede hacer solo lápiz y papel en un inicio para poder hacer todos los bocetos y el estudio inicial. Generalmente en campo uno va con lápiz y papel, que es lo más portátil. Ya a la hora de hacer un taller un poco más extensivo y más detallado y de hacer una plancha completa, toca tener papel y lápiz para dibujar y luego papel de acuarela, que es muy importante que sea un muy buen papel, muy grueso, porque hay mucho trabajo y mucho detalle, entonces es bueno que el papel aguante. Y acuarelas, pinceles, una lupa también para mirar las plantas por dentro, las flores y todo esto. Y ya, pues, cositas tipo regla, compás, para tomar medidas, pero básicamente acuarela y papel. Y eso es lo que, la acuarela es la técnica que se ha usado a lo largo de los siglos, porque es muy práctica, es muy portátil, es lo que usaban los viajeros en las expediciones de antes y de ahora. Uno puede tener una caja de acuarela muy ligera y un pincel de agua y con eso ya puede trabajar tranquilamente. ¿Cuál es el proceso para realizar una plancha botánica? Pues, uno, la idea, lo ideal es partir de plantas vivas, como las que hay acá, y ojalá que no estén en matera, perdón, en florero, sino así en matera, que estén para poder mirar las raíces y en fin. Entonces, el proceso acá se puede ver. Uno hace primero bocetos, bocetos de la planta en lápiz, generalmente, por ejemplo, en este caso es una enredadera que cuelga, entonces uno la dibuja colgando, uno tiene que ser muy respetuoso también con la manera como la planta crece. En algunos casos hay algunos ilustradores que le ponen el pájaro que la... o la mariposa o el gusano, como alguna especie animal relacionada a la planta. Y uno hace todo el estudio de las partes de la flor, uno tiene que cortar la flor, si uno tiene acceso a un microscopio o un estereoscopio es mucho mejor tomar medidas, entonces es como el boceto inicial que se hace con la planta viva. Muchas veces esto se hace en trabajo de campo, acompañando a los biólogos, uno hace un estudio de color, como este que está aquí, este es el de esta planta, en acuarela. Esto se hace siempre de la mano con botánicos, que le dicen a uno, no, no, esto está muy grande, esto está muy chiquito. Yo soy artista de formación, entonces de biología he ido aprendiendo, pero no soy experta, entonces ellos siempre le van apoyando a uno en errores que uno comete, digamos a nivel de ciencia. Uno hace un estudio de color de la planta, siempre con la planta viva, ojalá con la planta en su hábitat. Y bueno, también hay, después de esto, digamos es una recopilación de información bastante detallada, aquí hay otra, si uno puede recolectar, por ejemplo, fragmentos de las plantas, al cortarla, también para después, si no necesita revisitar. Esto es, digamos, un mini herbario mío, también en los institutos hay herbarios grandes, entonces uno puede ir y sacar las plantas secas y volver a tomar medidas y esto. Luego, después de esto, se hacen estudios de luz y sombra y de volúmenes en lápiz, y ya al final, estos son mis cuadernos de bocetos, pero al final, ya a partir de esta información, uno puede volver, ya con todo el color, con todo hecho, es como volver a hacer, a tomar ya un papel más grande y hacer la plancha final. Los invito a que vayan más allá de simplemente tener un florero o tener una planta en su casa o en su jardín, o a mirar las plantas cuando caminen, los invito a acercarse a ellos de una manera mucho más investigativa, con más curiosidad y a entender cómo funcionan, a investigar en internet, a buscar cómo es este mundo de la botánica, que es maravilloso. Los invito también a romperlas, a tocarlas, a estudiarlas y a dibujarlas. Creo que al dibujar una planta empieza a tener mucho más conocimiento del mundo de la botánica y de la relación que hay entre las especies, entonces no les dé miedo a tomar un pincel y un lápiz, un papel, es muy fácil, no pierden nada. Estudiarlo, los invito a tomar talleres, si encuentran, a experimentar con el dibujo y la botánica, que es un mundo infinito y muy bonito. Y aproximarse a las plantas simia, de nuevo, repito. Hola, soy Andrés Hernández, Andrés H. Moda, asesor y consultor en Imagen, Diseño y Moda. Y hoy, en Plantas y Jardines, todo lo relacionado a decoración de bodas. ¿Qué variedad de estilos y flores nos recomienda para las bodas? Las variedades son casi infinitas. El estilo de la boda determina a dónde queremos llegar con nuestra decoración, pero sobre todo, la variedad y la creatividad hacen que la diversidad sea una opción muy agradable. Para bodas vintage o de carácter étnico, este tipo de flores de tonos muy silvestres son muy apropiadas. Para bodas, estos pompones o astromelias son una alternativa muy clásica para bodas glam, clásicas y también mezcladas con otros tonos también para bodas vintage. Estos también proporcionan la ventaja de este tipo de flores es que proporcionan bastante volumen y hace que nuestro presupuesto en materia de flores se disminuya. Otra alternativa es los cartuchos y los lirios que son para bodas un poco más clásicas. Este tipo de flor es la apropiada para una boda en la noche, en un salón, en un club y con una fiesta y cena acorde. Estas son las flores acorde o apropiadas para este tipo de boda. y para bodas campestre está por supuesto este tipo de flor silvestre y estas margaritas que acordes acompañadas con detalles como faroles, velas, perlas, encajes, darán unos toques muy particulares y personalizados al ideal de la boda. y no olvidar los geranios que es una alternativa de recortarlos y hacer unos lindos centros de mesa. Y un tip muy importante, cuando una boda es en la playa o campestre, no olvide colocar este tipo de accesorios en cada uno de los puestos del comedor. Es una alternativa para mujeres y hombres al momento de tanto calor. ¡Gracias! ¡Gracias!